Hola, yo soy Daniel y estamos en un nuevo video Y pues en mi caso este es de un concurso Un pequeño concurso Un concurso ahí dice Así que Se los leeré Hey, aquí es Servidora de Daniel y es con un nuevo concurso Les espero y participen Empecemos ¿De qué trata? Bueno, el concurso consiste en crear alguna cosa relacionada con algo del canal Puedes hacer un dibujo, un poema, un escrito, una historia gacha Lo que gustes Así que veamos ¿Cómo participar? Si esto es lo que harás Tienes que poner los materiales del procedimiento Y participarás con Con si dibujos Y si esto es lo que ha Poema, si esto es lo que harás Ponlo y participarás con Ahí está el gesto Si esto es lo que harás Tienes que poner al inicio los personajes El nombre del escrito Obviamente El nombre del escrito Y participarás con el hashtag de ahí Gacha Si harás esto Pon Las capturas en el blog O suba la YouTube Y comenta cuando lo hayas subido Pero ponle el nombre Pero ponle el nombre De participar tanto aquí con el YouTube Con... Gacha ¿Me gusta otra cosa? Sí, esto sí ¿Premios? Pues sí Los premios para la categoría de dibujos Espérenme Ok, ya pillé algo En primer lugar Un dibujo Hecho por mi reposteado Mi seguimiento Video donde Aparezca Obviamente en YouTube Será Que yo lo pondré en el video Y seguimientos Me suscribiré a su canal Lo mismo Pero ya saben Después Para esto Un poema O escrito Lo mismo que dije arriba Una historia Gacha A su gusto Aparece en un video Y le haré un dibujo Lo mismo Y para los que hagan otra cosa Haré un cover de la canción Que gustes Son de igual Tres lugares Hasta que me guste Terminaría Hoy Tiene mis cumpleaños Así que Sorprendenme Posada Puedes hacerlo en YouTube Y tendrás que poner el título Al hashtag Al video De poner Y tendrás que poner el título Al video Al hashtag De tu categoría Elegida Y poner en los comentarios Del video O aquí En que a mí No participas Aquí En Que participas Lo de poemas Y escritos Simplemente Tendrán que leerlo Se lo van a hacer En un video Así que Recuerden En la descripción Va a estar El link A la comunidad